¿Qué tal? Aquí les traigo mis ofertas de Rite Aid para esta semana. Mi primera oferta está en los Irish Spring, están a $3.99. Tenemos un cupón en la circular de ellos. También tenemos un cupón que vino en el insert del día de hoy, costándole $0.99. Otro producto son los desodorantes de Lady Speed Stick. Están a $2.87, entonces sería $5.74. Tenemos los In-Add Coupons de $2. Yo utilicé dos de ellos. Tenemos cupón, tal vez usted lo recibió como $0.50. Yo lo recibí de $1 en la compra de dos, así que tuve que tomar dos al mismo tiempo. Me dejaron. Pagué $0.74 por los dos, o más o menos $0.37 cada uno. Las rasuradoras de Chic están a $6. Tenemos cupones de $3 el día de hoy. También tenemos $2 que nos van a regresar en Plenty Points, así que es un costo de $1 después de eso. Hay productos en Clearance, en rebajas de $0.84. Y finalmente tengo las rasuradoras de Daylogic. Están a $5 y están produciendo $5 en Plenty Points, así que son gratis y lo puedo hacer un límite de dos veces. Les cuento que el día de hoy yo no recibí los cupones de Crest, que venían supuestamente de $2. No sé si fue solo la tienda donde los compré o no vinieron. Déjenme saber si ustedes lo recibieron. Tampoco tuve tiempo de ir a Stop and Shop, pero veo nuevos cupones digitales como este de $7 en la compra de dos. Y hay $7 en Coupons.com. Puede ser un freebie muy bueno, dependiendo de qué productos encontremos. Con esto me despido para Rite Aid. Hasta la próxima.